hey hola qué tal amigos cómo están bienvenidos un nuevo vídeo en su canal percho blogs parceros hoy estoy por acá donde mis amigos de ultra bikes esto por acá por toda la autopista norte con 161 muchachos y vengo a grabarles una espectacular motocicleta el día de hoy se trata de la hermosísima y nueva venom 14 muchachos desde ya les adelanto que esta motocicleta a usted colabora romper con esa motocicleta parceros vean y la pueden ver detrás mío ya me la volteó un poquito hacia acá para que le vean más la farola lo voy a mostrar de frente como la vena y mucho esa farolita está muy muy bacana y perdón antes de continuar con el vídeo por favor no olviden suscribirse regalarme es un gran like y también seguirme en mis otras redes sociales como facebook instagram y tiktok que por aquí en esta parte se lo voy a estar dejando entonces no siento más voy a dejarles a esto más bien pero bien bacana esta motocicleta no se lo pierdan comenzamos y yo y yo y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todo es importante Pero algo es el corazón, el motor Que es lo que a muchos de nosotros nos interesa en estos momentos ¿Vale? Entonces, comienzo por decirle que este es un motor 4 tiempos Monocilíndrico, SUHC Es decir, con un solo árbol que le baja la cabeza Que nos va a entregar una potencia de 12,7 Kb de fuerza a las 8500 revoluciones Y un torque máximo de 12 Nm a las 7000 RPM Parceros, es un motor de 149,4 cm cúbicos Refrigerado por aire y alimentado por carburación O carburador, como lo ven ahí Es a carburador, parceros ¿Vale? Ahí están muchachos Ese motor está engranado en una caja de 5 velocidades Primera hacia abajo y el resto hacia arriba Y esto sería como la tecnología que nos trae esta motocicleta ¿Ok? Y antes de que comiencen a decir Pues que, no, que Muy poquita potencia Para ser 150 Aquí hay una muy buena relación entre peso y potencia Estoy muy contento en el video Porque más adelante les voy a decir el peso de esta motocicleta Que los va a sorprender Les adelanto que pesa, creo que lo mismo Un poquito menos que una Oxfam Así que, para que lo tengan ahí en cuenta muchachos Ahí la pueden ver Vamos a hablar del segundo aspecto Que también nos interesa Que es la iluminación de la motocicleta Y la suspensión ¿Vale? Entonces tenemos que la iluminación principal es toda en LED Como lo ven ahí en esa farolita Que está bien bonita, bien bacana, bien chévere Direccionales en LED integrados Como lo ven acá en esta parte, miren Los direccionales son integrados, bien bacanos Y el resto trasero que también es en LED Por acá se lo voy a mostrar En la opción del freno ¿Vale? En LED Con direccionales en LED también, parceros Muy, muy bacano para que Y ahora sí vamos a hablar de la suspensión Tenemos que, para la parte delantera Tenemos suspensión hidráulica Como lo pueden ver Convencional, son bastante delgadas No tengo el diámetro exacto Pero le puedo decir que es delgada Chévere, bacanita Me parece que está acorde con la motocicleta Aunque el tren delantero no me trama mucho Pero por la llanta me parece muy delgada Yo se la cambiaría Le pondría una un poquito más Más ancha Y para la parte trasera Tenemos oído el dato Que es un monochot Miren Bien bacano, bien chévere Me gusta que sea monochot Me gusta Ahí lo pueden ver muchachos Creo que es ajustable Ya revisó en la ficha técnica Y les confirmo Se los dejo por acá por escrito La suspensión trasera No, no creo que no es ajustable Tampoco le veo ahí Pues manigueta Como para que sea ajustable Parceros Pero chévere que sea monochot Y ahora vamos a hablar de frenos Tenemos que esta motocicleta Viene con freno de disco En las dos ruedas Miren Un disco delantero Ya les digo el diámetro exacto De 256 milímetros Para ese disco Con mordaza de dos pistones Como lo ven ahí Y en la parte trasera Tenemos un disco De 220 milímetros Con mordazas Por lo que veo También es de dos pistones Parceros Ahí está Bien bacano Bien chévere No tiene ni ABS Ni CBS Para que lo tengan ahí En cuenta muchachos Ahí está ¿Qué tal ese color azulito Bien bacano Bien bonito Y qué tal el porte de la moto ahí A mí me parece bonita La verdad Me gusta Me parece chévere Esta motocicleta Tiene una altura Del suelo Al sillín De 790 milímetros Es decir De ahí Hay 790 milímetros Una altura total De 1050 Y un largo total De 1980 milímetros Es decir Largo así Muchachos Al ancho total Es de 770 milímetros Y oído este dato Porque tiene un peso En seco De 115 kilogramos Muchachos Es muy Muy liviana Es muy liviana Parceros O sea Ahí hay una muy buena relación Entre peso Potencia ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Muy muy bueno Y ese hermoso tanque Le caben 15 litros De combustible Es decir Casi casi 4 galones 3.96 Más o menos Gasolina corriente Obviamente Gasolina corriente ¿Vale? Y ahora sí Vamos a hablar De los comandos Listo Entonces vamos a hablar De los comandos De la motocicleta Y ya les muestro El tablero Porque el tablero Es otro punto A favor Que me parece a mí Que tiene esta motocicleta ¿Vale? Entonces tenemos que En el comando Derecho Tenemos Izquierdo Perdón Tenemos destello Luces altas Luces bajas Direccionales Glass onopito Accionamos por acá Ahí lo escucharon Y en el comando Derecho Tenemos corta corriente Y encendido electrónico Por acá No tiene encendido De patada Muchachos Como lo ven ahí No tiene patada Pero sin encendido Electrónico ¿Qué tal ese chasis Multitubular Parceros? Que lo que hace Es brindar rigidez Y reducir el peso De la motocicleta El chasis está muy bacano Muy chévere Vean Me encanta El chasis de la moto Por acá Vemos lo que es Su pecherita También está bacana No me gusta Esta palanca de cambio Me parece muy ancha Muy vasta Sus posapiés Bien bacano Bien chévere ¿Vale? Ahí está Por aquí Les voy a estar dejando El precio sin gasto De matrícula Ni SOA También lo voy a dejar En dólares Para que los amigos Que no venden De otros países Hagan la conversión A su país Como tal Parceros Y también les quiero decir Que esta motocicleta Tiene tecnología Tiene TRACU Que es un GPS Que está patentando Bauteco Es un GPS Que te permite Ubicar la moto En tiempo real Apagarla Encenderla Pues un GPS Bastante completo Parceros Tiene 6 meses gratis Y a partir de los 6 meses Si el cliente O la persona Desea continuar Con el servicio Pues tiene un costo adicional Creo que es como De 30 mil pesos Que no recuerdo bien Pero también me parece Un punto a favor Que ya venga Con un GPS Incorporado Parceros Y es un GPS Completo Es bastante completo Vale Entonces Voy a subirme En la motocicleta Para Para pues Mostrarles La vista Que tendría Antes de encima Y mostrarles De una vez El tablero Que quise dejárselos Para esta parte Para que miren Como inicia El tablero Parceros Ah Que tal Ese tablero Muchachos Está bien Bien bonito Parceros Bien Pero bien bonito Ese tablero No se preocupen Que ahorita Se las prendo Y la escuchamos Muchachos No se preocupen Por eso Miren el portu Que se ve Que tiene por acá En esta parte Bien bacano Bien chévere Y el tablero Pues full color Digital Nos va a mostrar Medidor de combustible Nos va a mostrar Los trips parciales Y por acá Tenemos Medidor de revoluciones Marcha en granada Velocímetro La hora Y ese digital Que está Bien Bien bonito Simba Z800 Que sonido Si o que Ahí están Muchachos Me parece chévere Me parece bacana Me gusta La verdad Pues Uy No Es muy liviana Muchachos La moto Es muy liviana Es mi cuadro Por acá Esto De un medio Un metro ochenta Alcanzo perfectamente Con mis dos pies Yo creería Que una persona Por ahí Unos sesenta Unos sesenta y cinco Puede alcanzar Sin problemas Muchachos Y esta sería La vista Que tendrían Encima De esta Venom Catorce Se siente El sillín Un poquito Durito Pues no es tan duro Pero si se siente Un poquito Aquí lo pueden ver Miren El sillín Y me gusta La tela Me gusta Pues la moto Se ve de calidad La verdad Se le ve calidad Se ve chévere Se ve bacana Muchachos Miren Y parece una bicicleta Muchachos No pesa nada Me sorprende El peso De esta moto La verdad Tienen unos atributos Muy muy bacanos Esta motico Está muy bacana La verdad Súper recomendada Esperemos a ver Que tal sale Muchachos Pero así A simple vista La recomiendo Es muy bacana Muy bonita Súper liviana Para ser 150 Apenas Me gusta Ahí está Voy a bajarme Y ahora sí Voy a encendérselas Muchachos Voy a pedir ayuda Por acá Porque Como estoy grabando Se me queda Un poquito difícil Encenderla Ahí ya la encendí Muchachos Para que la escuchen Miren Ya la habíamos Calentado previamente Y miren Que se mantiene Bien Se mantiene Sin problemas Muchachos Chévere Bacana Que tal la vista El color Ahí lo leo En la caja En los comentarios Díganme Que piensan De la motocicleta Si se la comprarían O no se la comprarían Que tal Yo pues Por acá Los dejo Parceros Espero les haya gustado El video Por favor No olviden Suscribirse Regalarme Ese gran like Compartirlo Nos estaremos Viendo En una próxima Ocasión Chao 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 Gracias por ver el video.